Estefanía Contra un salitre y una bruma Si son sus ojos de Cuyunche Los que dicen más que los silencios de la luna Y Estefanía vuelve al ardorzocando Que alumbró su juventud Vengo a ofrecerte amores de mis ancianos Aquí, donde solo es el aire El dueño de tus suspiros Ogollos de tus antojos Aquí, en los parales Hay un calor de piedra Sobre la arena Que irá a entibiar tu camino Mi gancho te da la sombra Tus sueños son mi destino Aquí, llora mi trozo, mi amor Por ti Y Estefanía se hunde plena en el paisaje aquel Pensando en tiempos buenos que han pasado Y anda de nuevo cabalgando en el salitre cruel Que algunos sueños Que algunos sueños le ha quemado Cada bendimia le dejó un hijo más Que el sol bendijo junto a los sarmientos Y Estefanía, abuela No deja de cuidar El sueño del parral No deja de cuidar El sueño del parral Aquí, llora mi trozo de amor Por ti